Me gusta el sol y la mujer cuando llora Las golondrinas y las malas señoras Saltar balcones y abrir las ventanas Y las muchachas en abrir Me gusta el vino tanto como las flores Y los amantes pero no los señores Me encanta ser amigo de los ladrones Y las canciones en francés No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color E identidad No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color Me gusta estar tirado siempre en la arena O en bicicleta perseguir a Maguela Y todo el tiempo para ver las estrellas No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad ni por venir Y ser feliz es mi color Mi color de identidad No soy de aquí ni Y estar feliz es mi color